Para la gente, Cali agresó el hijo de Federico en San Bernardo Hombre carajo, anoche estuvo un sueño Oigan muchachos, presten atención Hombre carajo, anoche estuvo un sueño Oigan muchachos, presten atención Ay, soñé que me habían matado Contrabala en el corazón Soñé que me habían matado Contrabala en el corazón Me lloraba a ver si a yo me lo mismo a dormir Y lloraba a flora también con mi hermana Carmen Hay una viejita en el medio El dolor más grande Pero quien sería esa viejita Un beso a mi madre Un beso a mi madre Un beso a mi madre Ese sueño que tuve yo Un sueño raro, muy largo y triste Ese sueño que tuve yo Un sueño raro, muy largo y triste Ay, soñé que toda mi familia Lloraba el cadáver de Enrique Soñé que toda mi familia Lloraba el cadáver de Enrique Me lloraba a ver si a yo me lo mismo a dormir Y lloraba a flora también con mi hermana Carmen Hay una viejita en el medio El dolor más grande Pero quien sería esa viejita Un beso a mi madre Hay una viejita en el medio El dolor más grande Pero quien sería esa viejita Un beso a mi madre Merce Un beso a mi madre Adi Un beso a mi madre Sermi Un beso a mi madre Un beso a mi madre Un beso a mi madre En el bajo de la ciénaga Un saludo para todas mis amistades Un beso a mi madre Un beso a mí madre ¡Sermi esa viejita en el medio De bien sabe que esto no es lo mismo a mi madre No es lo mismo a mi madre